La Alcaldía de Managua a través de la compañera Reina Rueda realizó un recorrido por el barrio Tierra Prometida del Distrito 3, donde se desarrolla una fase del programa Calles para el Pueblo con el revestimiento asfáltico de cuatro cuadras. Hoy estamos supervisando el avance de cuatro cuadras exactamente de revestimiento asfáltico en este barrio. Lleva un avance y mañana nosotros finalizamos y entregamos este proyecto hermoso, una obra que viene a cambiar y a transformar la vida de más de 4.600 protagonistas que ven directamente aquí. Son más de 768 familias las que tenemos en el barrio Tierra Prometida y vamos avanzando muy bien. Aquí nosotros tenemos una inversión de 3.968.000 para atender a las más de 4.000 protagonistas con esta obra de transformación. Las familias del barrio Tierra Prometida destacan esta obra de progreso que se ejecuta a través del plan especial del programa Calles para el Pueblo 2022 del Buen Gobierno. Los sueños de nuestros héroes y mártires principalmente, que es el progreso de la nación. Hubieron promesas de gobiernos anteriores que no cumplieron. Se habían prometido tierras por parte de los gobiernos neoliberales, pero fue el gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario quien nos entregó los títulos de propiedad. Soy de la fundadora, tenemos 38 años de vivir aquí en Tierra Prometida cuando era puro monte. Y no, era sin esperanza todo porque eran las casitas de plástico, de cartón, incluso la mía era así también, sin calle, hasta que ganó el frente de nuevo, entonces miramos la esperanza, ya que ya íbamos a tener un futuro mejor, que ahora tenemos calle, las casas son mejores que antes, ya no hay casas de plástico ni de cartón, como comenzó el barrio, que era de tierra, puro charco. Ahora no, ahora hay bastante progreso aquí en Tierra Prometida. La Alcaldía de Managua ha venido ejecutando obras de mejoramiento vial para contribuir a dignificar las condiciones de vida de las familias de los barrios capitalinos. Con imágenes de Freddy Gadea, Mesmer Rodríguez, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.